Sigue la acción aquí en Impacto Total de la IWI en esta oportunidad vamos a presenciar el encuentro entre Gangrel y el patriota Ricky Bandera Ya están sobre el cuadrilátero, ahí están ambos rivales midiéndose, falla Gangrel y va Ricky inmediatamente a atacar con su derecha Oye, Guayano, viste que impresionante luce el nuevo sanitario Andy Anderson Ahí sigue el encuentro, vemos a Ricky, ¿cómo se le dice en el patriota? Ok, Ricky Bandera está atacando ahí a Gangrel, lo saca afuera del ring, el referee ahí le está haciendo el conteo a Gangrel Y se lanza Ricky en esa movida atacando ahí al vampiro Gangrel Cayó con las caderas sobre Gangrel, logró derribarlo en un movimiento muy arriesgado Se llega a quitar Gangrel, fácilmente pudiese haberse lastimado, Ricky Bandera ahí está reaccionando bien Con su derecha golpe, si lleva al cuadrilátero nuevamente al vampiro La verdad que está luciendo un poquito agresivo Ricky Bandera en este encuentro contra el vampiro Gangrel Prácticamente recuerden esta noche a las 8 en Arroyo, mañana a las 5 en Peñuelas Pero ahí también está Luna ¡Wow! Gran embolazo al cuello que le aplica Gangrel a Ricky Bandera Lo saca ahora Gangrel a Ricky Bandera afuera del ring Y vemos ahí como Luna está haciendo lo suyo Le está dando un masajito ahí a Ricky Bandera La verdad que Luna es un peligro fuera del cuadrilátero Hay que cuidarse de ella Ahí está Gangrel aprovechando y castigando a Ricky contra la valla de seguridad Ricky en dificultades, encuentro celebrado en la carterera Histeria Bonito en el Palacio de Recreación y Deportes de Mayagüez Y ahí está el arañazo por parte de Luna para Ricky Bandera Y este encuentro dos contra uno Con un arañazo chico, un masajito que le está avalando Paquete Ahora sigue luchando contra Gangrel Y sigue Ricky ahí, está recuperando su pelito contra Gangrel El campeo 1-2, pero se zafa Gangrel al campeo de 2 Y ataca a Ricky Bandera El vampiro, y la verdad que contra el vampiro Abre sus ojos y abre su boca Uno le tiene que coger el cuello de collar Ahí está la quebradora de espalda para Ricky Bandera Y Ricky con una gran oportunidad en este encuentro Está el vampiro luciendo bien en estos momentos Pero Ricky tiene una gran oportunidad Un hombre que ha tenido mucha exposición en todo el mundo Como Gangrel Una victoria para Ricky Bandera en este encuentro Sin duda alguna un paso de avance en su carrera Sí, pero tiene que luchar lindo y bonito Ya que Gangrel es un luchador experimentado Es un luchador que tiene mucha fortaleza Ha luchado en muchas partes del mundo Y la verdad, es mejor que Ricky Bandera Yo lo que te puedo decir es que Ricky ha demostrado En su corta carrera aquí en Puerto Rico De que es una super estrella en cierne Bueno, Guayano, yo tengo que hacer una llamada Vengo rapidito ¿Cómo que una llamada? Bueno, me está llamando el trabajo Vengo rápido No, pero no ¿Cómo que te tienes que... Venga ahora, venga ahora Venga ahora No, 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 no Quédate aquí Oye, ven acá, no te vayas Oye, te estoy diciendo que no te vayas Ven acá, por favor Sigue el encuentro, amigos Axel se retira de aquí de la mesa Sigue el encuentro sobre el cuadrilátero Y ahí está Gangrel con un golpe de derecha Castigando a Ricky Bandera Segunda de las esquinas El árbitro pendiente a la acción Ricky en dificultades El vampiro tratando de aprovechar el momento Para inclinar el encuentro a su favor Ahí Ricky venía con impulso Pero lo frenó una bota de Gangrel en el rostro Ahora reacciona bien Ricky lleva a la lona a Gangrel Pero inmediatamente se descubre A la cuenta de dos Ahí falla el golpe Gangrel Y Ricky Bandera aprovecha Y coloca buenos golpes al rostro Vamos a aprovechar la oportunidad Para agradecer a la gente de PNFPR.com Al señor Carlos Pérez Que estuvo aquí la semana pasada con nosotros Y nos brindó un servicio excelente Con nuestras computadoras Así que si usted quiere conectarse al internet Marque el teléfono 765-3005 Y comuníte a su saldo Y nos lo recomendamos Tremendo profesional Este señor Ahí continúa el encuentro Vuelve Luna a subir al cuadrilátero Y vuelve a tratar De castigar a Ricky Bandera Y Ricky ahí la Coge por el cabello Y lo está pensando Para pegarle a Luna Pero aprovechó Gangrel Cuando se descuidó Ricky Y está castigándolo Bueno mañana No llegué Gracias Gracias Vamos a ver Estaba haciendo una llamada Continúa el encuentro La verdad que le siento muy bien Ahí sigue el encuentro Vemos a Ricky Bandera Tratando de atacar Su llave al vampiro Gangrel Una, dos, tres Y se lleva la victoria Ricky Bandera Para sorpresa suya Acaba de llevarse Una tremenda victoria Ricky Bandera Fue con todo de tres Ante el vampiro Gangrel Ahí está celebrando la victoria Con los fanáticos Luna no lo puede creer Tampoco Gangrel Tampoco Gangrel Explorando Tampoco Gangrel Tampoco Gangrel Tampoco Doduro Tampoco FPS Tampoco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!